Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta primera webinar de la serie. Mi nombre es Alejandra Sierra, yo soy química bióloga y soy la presidenta de la Comisión de Biotecnología. Este primer webinar es de la serie titulada Seminarios Virtuales Respondiendo a la Crisis Organizada por las Comisiones de CONCIT y SENACIT. En esta serie estamos planificando abarcar más de 30 temas diferentes en diferentes áreas como salud, economía, innovación, educación, de las ciencias básicas, emprendimiento y del ambiente. Este seminario tiene como objetivo apoyar esta crisis basada en ciencia. Esta crisis inicia el 31 de diciembre de 2019 cuando se reporta por primera vez a la Organización Mundial de la Salud una neumonía de causa desconocida en Wuhan, China. El 30 de enero, un mes después, el brote fue declarado de emergencia de salud pública a nivel internacional. El 11 de febrero de 2020 se anuncia que el nombre de esta nueva enfermedad que es producida por un coronavirus será denominada COVID-19. El 11 de marzo ya es declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Hasta el día de hoy se han reportado a nivel mundial más de 4.420.000 casos y se han producido más de 301.000 muertes a nivel global. En Guatemala, el primer caso es diagnosticado el 13 de marzo y al día de hoy llevamos 1.400 casos y 29 muertes. Todo este tiempo que se ha producido esta pandemia se ha formado bastante cantidad de investigación científica, muchas noticias, muchos artículos científicos y queda duda acerca de cuáles son falsas o cuáles son imprecisas. Es por ello que hoy estaremos hablando de los mitos que han estado circulando y vamos a esclarecer esas realidades con respecto a COVID-19. Vamos a hablar de los antecedentes y las características. Y para ello les doy nuevamente la bienvenida a todos y bienvenidas a nuestros panelistas. Muchas gracias. Bienvenidos. En cuanto a nuestros panelistas, los voy a presentar. Tendremos a un médico veterinario llamado David Morán, quien cuenta con una maestría en ciencias en manejo de vida silvestre. Es consultor de Tefinet, que por sus siglas en inglés significa The Task Force for Global Wealth. En donde trabaja para la coordinación y comunicación en detección de enfermedades a nivel global. Es investigador del programa de arbovirosis y sogonosis del Centro de Estudios de Salud de la Universidad del Valle. Ha trabajado en descubrimiento de patógenos en murciélagos y otras especies. Y ha sido expositor a nivel nacional e internacional y ha recibido reconocimientos por sus publicaciones. También tenemos como invitado a un médico con especialización en infectología, en ecología médica y medicina interna. El exjefe de la unidad de infectología del Hospital Centro Médico Militar y es médico infectólogo en el Hospital San Juan de Dios. Ha sido profesor conferencista, invitado por múltiples asociaciones a nivel nacional e internacional. Y ha recibido varios reconocimientos por su trayectoria y ha realizado muchas publicaciones con respecto a enfermedades infecciosas. Y por último, pero no menos importante, tenemos al biólogo Alan Urbizo. Él cuenta con un posturado en biología molecular y genética. Ha trabajado en investigación, diagnóstico de enfermedades genéticas. Actualmente labora en el Instituto de Investigaciones Químicas, Biológicas, Biomédicas y Biofísicas de la Universidad Mariano Galvez, como coordinador de laboratorio, en donde también ha sido docente universitario del curso de rama de la biología. Bienvenidos nuevamente a todos. Estamos contentos de participar en esta serie de webinars y estamos contentos de contar con su participación. La dinámica de este panel, se trata de que vamos a lanzar preguntas a estos tres panelistas. Ellos van a tener el micrófono abierto para responder y a nuestros oyentes los invito a escuchar sus respuestas. Todas las preguntas que les vayan surgiendo en el camino, las pueden anotar en el apartado de preguntas y respuestas y vamos a responderlas al final de este webinar. Así que vamos a arrancar este webinar de mitos y realidades de COVID. Y para ponernos en contexto, queda muy claro el papel que tiene un médico infectólogo en esta pandemia. Queda muy claro cuál es el papel de un biólogo que tiene especialización en genética. Pero la primera pregunta va para el veterinario de David. ¿Cuál es el papel real, el papel del veterinario en esta pandemia? Porque muchos han preguntado y se han cuestionado si realmente ustedes juegan un papel. Ok, muchas gracias Alejandra. Muy buenas tardes primero que todo. Un gusto para mí estar acá con ustedes y que me den el espacio para compartir en este tipo de eventos que deberían de tocar a la población para ponernos en un mejor contexto y tener más información de esta realidad. Un gusto para los otros panelistas. Mucho gusto en conocerlos. Para tratar de ser breves, deberíamos de recordar antes de empezar a hablar de esta pandemia que estos coronavirus están agrupados, en general los coronavirus están agrupados en cuatro grandes grupos. Los alfa, los beta, los delta y los gamma. Estos cuatro, realmente la mayor diversidad, están los animales. Es decir, los alfa, los beta, primariamente mamíferos. Sí, los otros dos, primariamente aves. Es decir, su origen está ahí. De ahí vienen, de ahí nacen. Hablemos de la postura de los beta, porque digamos los alfa son muy comunes para los veterinarios como tal. Los conocemos, el coronavirus de perros que mata un montón de perros, el de gatos que mata un montón de gatos, el de cerdos que está asociado a enfermedad respiratoria y digestiva. Pero los beta son un grupo muy particular que estoy seguro que nuestro experto en genética va a hablar del origen. Los beta son los que dan potencial zoonótico. Las zoonosis son estas enfermedades que brincan de las poblaciones animales. A las poblaciones humanas causan brotes, epidemias y pandemia. Los veterinarios trabajamos en la línea, gente como yo, bueno los biólogos también, gente como yo que trabaja en la vigilancia de qué es lo que ocurre en las poblaciones animales. Porque solo a través de saber qué ocurre en las poblaciones animales nos va a ayudar a predecir qué puede pasar en la población humana. Y en segundo punto, cuando ocurre esto, y lo han visto, los veterinarios somos la primera línea entre las personas que tienen animales domésticos. Y las mitos, las leyendas, la histeria. Porque lo primero que ocurre, ahora que ya sabemos que este virus, como los otros coronas, pueden saltar a otras especies de mamíferos, la gente no sabe qué hacer con su perro o con su dato. Entonces el veterinario tiene ese papel de educar, de tener el conocimiento, de saber qué puede contestar a esta gente en este tipo de epidemia. Y aquí como más adelante vamos a hablar, no es la primera y muy probablemente no va a ser la última. Muchas gracias David. Si ya nos queda más claro que el papel del veterinario, pues viene a ser toda esta vigilancia, conoce las enfermedades ogonóticas y puede ayudar al manejo. Y dándote otra pregunta a ti David, ¿ha habido otra pandemia, otro brote ocasionado por coronavirus antes en el mundo? Sí, de hecho, digamos que lo que estamos viviendo en términos contemporáneos, hablando de contemporaneidad en los últimos 30 años, las zoonosis han creado eventos de emergencia bastante frecuentemente, pero digamos que a niveles de brote en sitios muy puntuales, epidemias en otros casos, y pandemias, la pandemia más reciente que tuvimos fue el H1N1, que lo recordamos todavía. Pero sí, los coronas han estado con nosotros siempre. Les comento, los coronavirus, como ya dije, son de origen animal, probablemente Alan va a profundizar en eso, pero estos saltos han ocurrido antes ya en Asia, la mayor parte de los coronavirus que conocemos, los beta que conocemos, la diversidad está en Asia, hacia una parte de Europa, sí, Oriente Medio. Entonces, en 2002 tuvimos un primer brote de coronavirus desconocido para ese entonces, el famoso síndrome agudo respiratorio de esa zona, que es conocido como SARS, o el COVID SARS-1, sí, este ocurrió en la parte de Guangdong, en China, también bastante cerca de donde ocurrió este brote ahora. Si ustedes leen publicaciones de Eco, Health Alliance, Peter Dazza, Kevin Ollival, la mayor parte de la diversidad que conocemos de coronavirus emocionales está ahí. Ellos, antes de que ocurriera el virus, digamos un tiempo corto antes de que ocurriera este brote de SARS, ellos lo predijeron, dijeron que la diversidad de coronavirus en los murciélagos circulando y los murciélagos de nariz de herradura, había mucha diversidad y encontraron evidencia de la circulación entre estos coronas en las personas, perdón, en los murciélagos en la población china, o entre un 3 y el 10% de toda la población que ellos muestraron tenía evidencia de circulación. Estamos hablando de, en China, millones de personas en contacto con el corona y se dio el SARS, un gran brote que también se consideró pandémico, atravesó fronteras de países. Justamente 10 años después, bueno, eso ocurrió entre enero y marzo de 2002 y se extendió hasta 2003. En 2012, 10 años después, casi exactamente 10 años después, porque fue en abril, cuando se detectó por primera vez algo muy similar, un síndrome de respiratorio agudo en el Oriente Medio. Sí, y encontraron y lo buscaron y apareció el nuevo corona, que producen MERS, que es lo mismo, síndrome agudo respiratorio de este medio, y que estaba vinculado otra vez, filogenéticamente, originado en grupos de quirópteros, no el mismo virus, vamos a hablar de eso más adelante, el lujo celuano tiene la culpa, pero originario de ahí, brincó a otra especie animal, así como SARS brincó a la civeta, que es un biverrido, parece un gato. En este caso fueron los camélidos, brincó a los camellos, y después pasó a la gente. MERS también disparó fronteras, también se considera que tenía un potencial pandémico muy grande. Y sí, esto históricamente los coronas han estado y estarán circulando en nuestras poblaciones, tanto animales, digamos en la interfaz vida silvestre, animales domésticos, humanos. Muchas gracias, David. Entonces, como bien nos contaste, pues los coronas han estado con nosotros ya bastante tiempo. Igual mencionaste dos términos, mencionaste MERS y SARS. Alan, ¿me podrías indicar cuál es la diferencia entre SARS y MERS a nivel genético? Gracias, qué gusto estar con ustedes, gracias al doctor por el resumen. A veces he escuchado a personas utilizar los términos indistintamente, pero sí vale la pena hacer la salvedad que son términos distintos. Entonces, yo tengo aquí una pequeña imagen que tal vez se pueda ver y que se pueda apreciar en cuanto a lo que estaba mencionando de los eventos más fuertes en cuanto a síndromes causadas por coronavirus, que son virus que se han descrito desde hace varias décadas, si no estoy mal, de los años 60. Entonces, podemos observar en esta parte donde este tipo de los coronavirus se les abrevia como COV, ¿verdad? A todos estos coronavirus. Entonces, cuando hablamos de SARS-CoV, estamos hablando de un coronavirus. Entonces, este primer evento que habló el doctor, el SARS-CoV, de este virus que se llama SARS-CoV, fue el que causó el SARS, que es el síndrome grave de respiratorio agudo. Y luego hay un segundo coronavirus que se llama MERS-CoV, que fue el que causó el síndrome agudo de Oriente Medio. Entonces, en este caso, el término correcto es SARS-CoV-2 para referirse al virus, al coronavirus que produce el COVID-19. O sea, el COVID es una enfermedad producida por el SARS-CoV-2, ¿verdad? Entonces, sí es importante aclarar eso. Y bueno, como dijo el doctor, pues los reservorios naturales de estos coronavirus pues son unos murciélagos. Se han descrito ampliamente muchos coronavirus, pero no son, digámoslo así, los responsables totales de esta situación, sino que hay intermediarios, ¿no? Hay organismos intermediarios que han sido parte de la responsabilidad en cuanto a la dispersión de la enfermedad como un tipo de zoonosis, ¿verdad? Entonces, eso sería, eso sería, ¿verdad? No sé si queda claro. Sí, muchas gracias por explicaros la diferencia entonces entre MERS y SARS y a nivel genético y a nivel de la enfermedad. Pero ahora, ¿nos podría explicar usted, doctor Demetrio, cuál es la diferencia entre SARS y MERS ya dentro de las manifestaciones clínicas? Buenas noches. Me quiero agradecer al Comité Nacional de Ciencia y Tecnología por la invitación a este importante webinar. Felicitar a los colegas ponentes que nos acompañan el día de hoy, porque son grandes profesionales. Dando básicamente a la respuesta, a usted también, Alejandra, muchas gracias. La respuesta es que, como ya lo explicaron el doctor David y el licenciado Bissou, básicamente vienen todos de la familia de los coronavirus. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas son muy similares. Siempre empiezan con un poco de odinofagia, malestar general, cefalea, empiezan con tos seca, a diferencia de los catarros que dan mucha mucosidad, que dan una tos seca y que estos pueden progresar a un cuadro grave de neumonía. Hay una cosa muy importante que hay que hacer mención, en base a los eventos previos que los doctores mencionaron anteriormente, es que el SARS del año 2002 tuvo una letalidad del 10% y la infecciosidad no fue tan alta como la de este COVID-19. Y a los 10 años exactos brota en el Medio Oriente la variedad del MERS-CoV. Este virus en especial tuvo una característica que la letalidad era muchísimo más alta, era un 35% de letalidad, o sea, de muerte al que se infectaba. Afortunadamente, su infecciosidad también era baja, no fue tan alta. A diferencia ahora del COVID-19, que su infecciosidad es muy alta, pero afortunadamente su letalidad es baja, en promedio entre un 2 a un 4%. Excelente, muchísimas gracias, doctor, por explicarnos estas diferencias en cuanto a manifestaciones. Y también, como nos dijeron los tres, ¿verdad? Siempre utilizan los términos de SARS-CoV-2 y COVID-19, y como le explicó el licenciado Alan, pues la diferencia está en que SARS-CoV-2 es la denominación que se le da al virus, y COVID-19 es el que se le da a la enfermedad. Y como hemos estado hablando también de reservorios, y hemos estado hablando pues del proceso de la enfermedad, también se habla mucho de los murciélagos, que fue algo que tocó también David. No sé si nos podrías indicar, David, cómo se originó exactamente esta pandemia de SARS-CoV-2, y cuál es el papel que juegan los murciélagos. Sí, bueno, eso es una pregunta complicada en estas alturas del conocimiento que tenemos realmente de cómo este SARS-CoV-2 realmente salió. Digamos que tenemos bastantes injerencias de qué es lo que ha ocurrido antes con los coronavirus, como ya cabalmente el licenciado Urbizo presentó en su gráfica. Digamos, de los siete coronavirus, que como bien dice el doctor González, lo tiene bien tipificado cómo se manifiestan clínicamente y cómo funciona en términos de epidemiología, de los siete que conocemos, los siete son de origen animal. Recuerden que las zoonosis siempre empiezan con una enfermedad que circula solo entre los animales, y en algún momento circula entre el animal reservorio y probablemente otra especie animal intermediaria o directamente al humano, y luego en el momento del ciclo cambia tanto que se queda en la población humana sin necesidad del reservorio animal. Es lo que ocurre con los primeros cuatro que conocemos, que el doctor, estoy seguro que está muy familiarizado con esto, bueno, todos probablemente porque circulan. Entonces, a partir de ese conocimiento que tenemos de cómo funcionan las fases, hoy por hoy tenemos bastante certeza de que sí es un virus que filogenéticamente proviene su origen como tal de la línea murciélago, cosa que no nos tiene que extrañar porque los murciélagos son reservorios de más o menos 60-70% de todos los coronas que se conocen. Los roedores son de otro poquito y el resto de aves. Entonces sabemos que es de origen murciélago en términos filogenéticos. Sabemos que ha hecho por lo menos cinco o seis pasos antes de poder llegar a lo que tenemos hoy que está circulando en los países. En ese intermedio no sabemos qué pasó. Hay muchas hipótesis que están relacionadas a las teorías que conocemos de antes, que hubo un brinco por los disparadores de la emergencia de enfermedad que conocemos, y si no los conocemos son sencillos. Es cambio de uso de tierra, las prácticas de mercado común, los mercados húmedos donde juntamos especies de diferentes orígenes silvestres y domésticos donde intercambian virus, las prácticas culturales de alimentación. Hay muchísimos, pero la mayor parte son antropogénicas, sumado a la capacidad del ser humano que tiene ahora en términos de intercambio comercial de mandar productos de un lado a otro, viajar, etcétera, etcétera. Entonces, el origen de este, no sabemos realmente cómo hizo el disparo de su reservorio murciélago a otra especie y de brinco al humano. No lo sabemos. Estamos buscando, los genetistas lo saben mejor. Lo que sí sabemos es que se originó aquí y tiene la molécula, o sea, perdón, la huella molecular de origen murciélago. Dicho esto, me gustaría aclarar que al igual que todos los demás coronavirus y la mayor parte de explosiones epidemiológicas, brotes y pandemias de origen animal, los reservorios no tienen la culpa. Esto es una consecuencia de justamente las prácticas de las que estoy hablando, los disparadores de la emergencia. Los reservorios son solo reservorios. Mientras más nos juntamos con ellos por nuestras prácticas de la extensión agrícola, de la extensión de la frontera humana, más chance hay de que podamos entrar en contacto con estos virus que en términos de evolución son ancestrales. Han evolucionado con sus reservorios desde millones de años y están adaptados para ellos, no adaptados para nosotros. O al revés, nosotros no estamos adaptados para ellos. Cuando hace brinco hacia nosotros produce esto, los reservorios no tienen la culpa. Son las prácticas humanas principalmente, sumadas a algunas condiciones puramente ambientales, cambio climático, etcétera, etcétera. ¿Qué hace que exista la emergencia de la enfermedad? Recordemos que este virus, por ejemplo, esto lo va a poder ampliar el licenciado Orviso y el doctor González, pero esta enfermedad no empezó en diciembre del año pasado. Esta circulación de este virus llevaba muchísimo tiempo en la población humana. En algún momento hubo algo que lo hizo cambiar y ¡pum! Se volvió justo, como dijo el doctor, algo súper infeccioso, afortunadamente no tan mortal. Igual pasó con SARS. Habían estado circulando por muchísimo tiempo y ¡pum! Emergencia. MERS lo mismo y con la mayor parte de las enfermedades son. No sé si con eso contesto la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Sí, pues entonces los murciélagos han sido reservorios de enfermedad, de coronavirus, pues en general está en su ciclo de vida. No son los culpables de esta enfermedad. No son los que tienen que tener la culpa de que los maten. Entonces, gracias por aclararnos ese punto. Y no sé si nos podrías ampliar un poco más el tema, Alan, acerca de entonces el SARS-CoV-2 no fue fabricado en un laboratorio o ¿cómo podríamos justificar entonces su existencia? Ah, buenísimo, buenísimo. Buena pregunta. Vamos a... Voy a recurrir otra vez aquí a la... a estas gráficas. Creo que nos ayudan a... Claro, adelante. ...a entender un par de problemáticas como esta. Por ejemplo, que hay personas que aún piensan que el coronavirus pues no existe, que es una cuestión conspirativa, que no están ellos sujetos a ningún tipo de regulación sanitaria y que, por ejemplo, que la vacuna se convierte en una cuestión como de marca de la bestia y demás, como podemos ver en estos lugares. Entonces, prácticamente es un poco peligroso, digamos, irnos por la parte empírica y, digamos, no... digamos, informarnos correctamente. Digamos que hay mucha... Digamos que no es algo que yo diga, sino es algo que afortunadamente la ciencia, como es objetiva, ¿verdad? Ha mostrado fehacientemente a través de la evidencia que el virus hay evidencia de que no es un organismo o un ente fabricado en un laboratorio, ¿sí? Entonces, ¿por qué o cuál es la evidencia? Prácticamente este virus tiene una sección específica en su genoma que le permite, como dijo el doctor Morán, el doctor González, que le permite ser muy infeccioso, pero sin embargo no tan letal. Entonces, prácticamente esa nueva área de la... Esa nueva área de este SARS-CoV-2, que es esta secuencia analizada, lo que nos está diciendo es de que esta área que es única de ese coronavirus, ¿sí? No puede surgir a través de una fabricación artificial de ingeniería genética, sino que es producto de algo que se conoce como selección natural. Entonces, como dijeron, como bien dijeron, el virus ha estado bastante tiempo más de lo que nosotros creemos. No es de que en diciembre alguien vino y ya le llegó, ya lo infectó. Simplemente estos virus han estado en nuestra población humana y lo que nos ha pasado ahorita es de que uno de ellos en algún momento mutó y pudo infectar de forma muy efectiva. Entonces, por esa razón, es de que este coronavirus no podría haber sido diseñado en un laboratorio. Entonces, hay varias hipótesis. Todavía no se sabe exactamente cómo fue, pero sí podríamos hablar de que o el virus estuvo mucho tiempo en un hospedero muy similar al humano, ¿sí? Con algún tipo de receptor parecido o estuvo mucho tiempo, como les digo, uno en un receptor, en un hospedero, ¿verdad? O en poblaciones humanas durante mucho tiempo que le permitió adaptarse y en algún momento adaptarse de tal manera tan eficiente que logró ingresar ya estos receptores de membrana para poder infectar a los seres humanos de la forma en que lo hace. Y entonces, es bien interesante y bien bueno analizar esa pregunta porque, como les digo, hay muchas teorías conspirativas y realmente no sabemos si esto viene de Estados Unidos, de China, y entonces al final nos venimos con muchas informaciones falsas donde, como les digo, en estos artículos científicos podemos analizar las secuencias y poder comparar para poder entender que no es un ente fabricado, sino que es una cuestión natural. Muchísimas gracias, Alan. Entonces, estamos hablando de que hay una huella genética que se puede trazar y que por eso sabemos pues que se dio por selección natural. Igual tocaste como puntos bastante importantes acerca de la transmisión que, bueno, pues llega a los receptores y va entrando el virus. Entonces, doctor Demetrio, nos puede contar acerca de la transmisión, cuáles son los síntomas nos había hablado que había pues neumonía, una tos. Estos síntomas se presentan todos juntos, tienen que presentarse todos juntos, afecta a todas las personas por igual. No, la presentación clínica de esta enfermedad es variable. Es variable y conforme han pasado los dos, tres meses que vamos de estar aprendiendo, cuatro meses que vamos de estar aprendiendo de la sintomatología de los pacientes, hemos visto de que algunos de ellos, por ejemplo, el 80% de los pacientes se puede presentar con una variedad asintomática. Realmente, con aquel podromo catarral que a veces siente uno, aquel malestar general, un poquito de oro de cabeza, miel, que hace un poquito de atragias y de ahí con analgésicos se autolimita el cuadro y no progresa. Más o menos en un 15% ya progresa a un cuadro un poquito más de broncoespasmo, aquellas enfermedades que las abuelitas le decían a unos que le dio bronquitis asmatiforme, decía, porque empezaron a tener pito, fatiga. Entonces, estos pacientes ya es el 15% que empieza a tener un poquito de complicaciones respiratorias y son los que deberían de consultar a un hospital. Y en el 5% de los casos que son las transmisiones más agresivas en las cuales ya llegan realmente con un síndrome respiratorio agudo severo como mencionó el doctor David anteriormente y son los que tienen que llegar a las terapias intensivas y tener soporte ventilatorio. También hay grupos de edad que están siendo más afectados. Por ejemplo, en Europa la población mayor es pues ellos tienen una pirámide invertida, una pirámide de gente joven muy chiquita y una pirámide de gente mayor muy ancha. Entonces, en ellos pues se golpeó a este grupo poblacional que ya tiene una inmunosenesencia, ya tienen deficiencia inmunológica y fue donde les pegó mucho más duro. Claro, su recurso de respuesta inmunológica es menor que el de un joven, por lo tanto, creo que las tasas tan altas de mortalidad en estos países. Nosotros somos un país joven y lo podemos ver en las estadísticas día a día que saca el ministerio. Nuestro grueso está de 20 a 40 años, ahí está nuestro grueso poblacional y si se da cuenta los grupos más afectados están allí, por lo tanto, en teoría, la gente joven debería tener menos agresividad del virus y por lo tanto, menos tasa de mortalidad. Como les digo, hay diferentes formas, hoy por hoy, hace un mes más o menos, ya vimos que otra manifestación clínica muy frecuente es tener diarrea, póngase como una manifestación de la enfermedad. La diarrea hay que tener en cuenta ahorita, estamos entrando en mayo, mayo, recuerden que lo que decían acá en Guateal, mal de mayo, ahorita todo el mundo aparece con diarrea, entonces hay que tener mucho criterio clínico en saber quiénes van a hacer realmente COVID con manifestaciones intestinales y quiénes no. Entonces, la variedad, también la semana pasada empezamos a ver a los niños que empiezan a presentar un síndrome de Kawasaki con un eritema y un problema de piel severo que no lo estamos viendo en los meses anteriores y ahora ya lo estamos viendo. Otro dato importante, otra manifestación clínica muy importante que estamos viendo ahora es, por ejemplo, la anosmia. La anosmia, el paciente deja de oler, de sentir los olores de la comida. Eso, conforme ha ido los meses avanzando, hemos ido teniendo esas manifestaciones clínicas. Entonces, la variedad de manifestaciones clínicas es tremenda, es tremenda. Lo más importante acá es hacer una buena historia clínica, un buen examen físico y ser muy acucioso en la sintomatología que el paciente recibe. Excelente, muchas gracias, doctor. Y regreso con usted, doctor. Nos mencionó acerca de que hay casi un 80% de pacientes que podrían ser asintomáticos. ¿Ellos también podrían transmitir la enfermedad y contagiar a los demás? Como mencioné anteriormente, fíjese pues, ahí viene el problema de este virus, porque al estar usted asintomática, que pasa con una leve cefalea, un poquito de dolor de cuerpo que no le impide ir a trabajar ni le impide hacer sus cosas, en este paciente que está asintomático es infeccioso, alto para sus, las personas que están alrededor de él. O sea, este realmente es el problema de este virus, ese grupo de porcentaje de población que es asintomática y que son transmisores de la enfermedad. Por ahí estriban las medidas de lávese las manos, no saludos de manos, no saludos de besito, lavar los vestidos de metal, limpiar sus superficies de trabajo, ¿verdad? Ahí es donde viene todo el ataque de estas medidas, porque ahí es donde estriba el problema. Ok, muchísimas gracias. Y vamos a seguir con el tema de transmisión y ahora la pregunta va para David. ¿Las mascotas o los animales que tenemos en casa nos pueden transmitir el SARS-CoV-2? Bueno, es una buena pregunta que vale la pena que pongamos en la mesa, sobre todo para la audiencia en general. Este tipo de virus, en general, es el tipo de virus que está relacionado a origen murcial o a origen ave, digamos que ancestralmente fueron, como les había mencionado antes, evolucionando con sus hospederos, tienen una capacidad impresionante de brincar a otros hospederos porque durante su proceso evolutivo, en algún momento, cuando desarrollaron alas, estos dos grupos, los murciélagos y las aves, cuando desarrollaron alas, también cambiaron su metabolismo y desarrollaron algo que el resto de especies no tenemos, que es una temperatura interna altísima. Si tomamos la temperatura interna de un ave en general, está arriba de los 43 y un murciélago en vuelo puede desarrollar temperaturas internas arriba de los 50 grados. Entonces, son virus que están diseñados, no, no diseñados, evolucionados genéticamente, selección natural, como bien mencionó el licenciado Orviso, para mantenerse en unas condiciones extremas corporales, como evolucionaron durante millones de años. La cuestión es que cuando brincamos, Pedro, como nosotros, como bien dijo el doctor, que lo primero que ocurre, tratamos de tener fiebre y nuestro organismo se defiende con fiebre para matarlo. En este caso, estos virus, y esto lo estoy hablando no solo a los humanos, cualquier otro mamífero trata de tener fiebre para bajarlo y le proporcionamos un espacio cómodo para que pueda seguir replicándose y haciendo brincos a otros para poder cambiar a hacer mutaciones. ¡Pum! Entonces, que este virus pueda, este en particular, incluyendo sus hermanos, pero este en particular, que puede infectar a un animal doméstico es altamente probable y ya está comprobado. Principalmente gatos, aunque los gatos en términos reales son los félidos, no solo los gatos domésticos, los félidos, los tigres, los tumas, todos son extremadamente susceptibles a este tipo de virus. Ya lo vimos, zoológico el bronx con sus tigres y sus leanes, gatos en la China, ¿sí? Los perros no son tan susceptibles, pero sí, este virus los puede afectar, ya está probado, sí se pueden infectar con el virus que está circulando en la población humana, sí se pueden infectar. Ahora, para que este virus haga otra vez cambio y luego, esto lo puede explicar mejor el licenciado Biso que yo, pero para que logre pasar y hacer un cambio en su estructura para que sus receptores puedan infectar de regreso al humano, no se ha dado, no se ha dado, no se ha logrado comprobar. No voy a decir que no pueda pasar, pero en términos prácticos no ha pasado. En SARS, en el brote de SARS, pasó lo mismo, se detectaron gatos, perros y otros mamíferos, incluyendo férrex. Con SARS nunca pasó, nunca hizo el cambio, nunca brincó mal. Con MERS, lo mismo, gatos, principalmente, los gatos son, con flu, H1N1, ocurrió lo mismo. Con este, está ocurriendo lo mismo, los gatos están infectados, los perros también. Que nos puedan infectar a nosotros, no. Dicho esto, es importante que los veterinarios entiendan esto, porque la gente les va a preguntar, ¿mi gato se va a infectar? Yo diría que si usted es un paciente con diagnóstico positivo a COVID-19, a esta enfermedad, es altamente probable que usted se lo pueda transmitir en algún momento si hay mucho intercambio. Entonces, no se acerque al gato, así como dice el doctor, yo me alejo de la gente, también me alejo del gato, me alejo del perro. Que me lleven a la clínica un perro con síntomas respiratorios, un gato con síntomas respiratorios, y yo diga, ¿puede tener COVID? Hablemos de epidemiología, ya bien dijo el doctor, hay una definición de caso, usted ha estado expuesto, usted viajó, usted estuvo con alguien, si no es, el gato tiene otra cosa. Hay miles de cosas, y estamos justo en la época donde cambia el clima, tenemos rinovirus en los animales, tenemos otros virus respiratorios, tratemos de evitar esa psicosis que no quiero que se cree, ¿los animales pueden infectarse los domésticos? No, no podemos decir, no está aprobado que nos puedan transmitir de regreso. No sé si respondo con eso. Sí, muchísimas gracias. Sí, ya nos has aclarado, entonces, que es más, nosotros somos los que podríamos contagiar a nuestras mascotas, pero ya no de vuelta. Entonces, tenemos que alejarnos y tomar pues esas medidas de distanciamiento. Bueno, y ahorita voy a lanzar una pregunta para los tres panelistas, y que quisiera que me contaran ustedes dentro de su gremio, así como dentro del área veterinaria, dentro del área de biología, dentro del área de médicos, estamos listos para enfrentar esta pandemia en Guatemala y qué son los pasos a seguir en este momento y cómo, qué le podemos decir a la sociedad que puede ayudar para disminuir estos casos en el país. Si quieren, comenzamos con el doctor Demetrio para que nos cuente. Gracias. Bueno, yo creo que ningún país del mundo estaba preparado para esta pandemia y lo podemos ver con las crisis de salud pública, los rompimientos de los sistemas de salud en todos los países, todos colapsaron. Nosotros, afortunadamente, ya con las lecciones aprendidas de los meses anteriores, nos dio tiempo a prepararnos un poco mejor y tratar de preparar algunas áreas, pero el personal médico tiene la capacidad para poder hacerlo pero recuérdense que hay varias cosas que influyen. Primero, el equipamiento adecuado del equipo de protección personal que debe tener básico cada médico que va a atender este grupo de pacientes. Segundo, recuérdense que cuando uno no conoce mucho el manejo de una enfermedad que se presenta tan agresiva, o sea, con esa tanta infecciosidad, pues hay cierto temor también para abordar este tipo de enfermedades. Entonces, yo creo que no hay ningún sistema de salud que esté preparado. Nosotros hemos tratado de, considero yo, tomando las medidas más prudentes en su momento que se tomaron, creo que fueron efectivas. Ahorita estamos, considero yo, en el pico más alto de la epidemia entre esta y la semana que viene y probablemente la otra. De aquí para 15 días estamos en la punta del pico y por eso vemos que cada día los casos nos hemos bajado de 80, ayer 143, probablemente hoy andemos por otros 100 y así nos vamos a ir durante los siguientes días. Tratamos de, yo vi que el gobierno trató de prepararse con infraestructura para tratar de solventar esta crisis que se venía, que se dejaba venir, pero nos damos cuenta en las noticias que el hospital de Villanueva, el hospital del parque ya están saturados. Entonces, ahora tenemos que echar mano de otros hospitales grandes, de los hospitales para poder contener este tipo de casos que se están presentando día a día y yo espero que en esas dos semanas que nos faltan logremos pasar ese pico de la curva y yo creo que ya los, a partir de junio esperamos que ya la cosa empiece a bajar un poquito y que sea más manejable desde el punto de vista médico. Muchas gracias doctor Demetrio. Ahora vamos a continuar con Alan Urbizo para que nos cuente. Gracias. Doctor, pues ningún, ningún sector tal vez estaba preparado ni el económico ni el de salud ni el de ninguno, ¿verdad? Pero, digamos, en cuanto a la biología en Guatemala se ha visto, digamos, con un par de colaboraciones bastante importantes en cuanto a investigación. Hay varias propuestas ahorita que se están haciendo para la secuenciación del SARS-CoV-2 en pacientes, que esto se está haciendo en conjunto con Senacid y se está haciendo con el Centro Universitario de Zacapa. y bueno, y han habido varias conferencias también por parte de algunos biólogos que han tratado los temas de origen del coronavirus, tanto, bueno, del origen y también del impacto del coronavirus sobre la naturaleza, ¿verdad? O recursos hídricos y demás. Entonces, sí se han estado haciendo un par ahí de actividades interesantes. por supuesto que ha sido importante siempre el apoyo que se ha recibido de fondos, digamos, de investigación en cuanto a, bueno, a iniciativas al inicio, o sea, como propuestas iniciales, pero siempre es necesario, digamos, buscar estos fondos para poder continuar con estas investigaciones. Igual tenemos varias universidades que están también en colaboración y, bueno, esperamos que siempre se estén haciendo más propuestas para poder colaborar con más investigación de parte de los biólogos de Guatemala, ¿verdad? Muchas gracias, Alan, y te cedo por último la palabra a David para que nos cuentes acerca de tu gremio. Bueno, en general voy a coincidir plenamente con ambos panelistas que me precedieron, completamente con el doctor y con el licenciado de que ninguna pandemia agarra a ningún gobierno en estado de prevención, es mentira. De hecho, el Centro para la Detección y Control de las Enfermedades de Estados Unidos, el famoso CDC en algún momento, hace, despuésito del SARS, ellos dijeron que el SARS había sido la llamada de despertar el wake up call para que no nos volviera a pasar. Y nos volvió a pasar con el Mercy, volvió a pasar con el H1N1 y nos volvió a pasar ahora. Estamos hablando de un país, como bien dijo el doctor, súper desarrollado con un sistema de detección de enfermedades con vigilancia y nos agarró todos mal parados. Entonces, no, yo no creo que ningún país en ningún momento pueda estar preparado para una pandemia. Por otro lado, sí creo y estoy de acuerdo también otra vez con el licenciado que la única forma en la que nos podemos preparar en cualquier gremio es teniendo sistemas de vigilancia basados en investigación. La única forma de saber qué está ocurriendo, en qué momento está ocurriendo y dónde está ocurriendo en un gradiente grande de espacio y de tiempo es a través de investigación. A través de investigación que combina vigilancia epidemiológica con vigilancia ecológica, vigilancia medioambiental, vigilancia molecular, donde podamos saber realmente qué está ocurriendo, en qué momento y dónde. Para eso tenemos que sumar esfuerzos todos los gremios. Voy a hablar del lado de veterinaria. Los sistemas de vigilancia veterinaria existen en el país enfocados en la parte de salud animal, vamos a decir, dónde está tuberculosis en el ganado, dónde está Bruselas, dónde está Leptospira, dónde está Rabia, si es que podemos decirlo así, pero se enfoca solo en esa parte. No tiene, obviamente estas enfermedades como el COVID que está circulando ahora no está en su imaginario digamos, ya cuando afecta la pandemia, con lo que ocurre del lado de salud humana, con lo que ocurre del lado ecosistémica desde la perspectiva de la biología, con lo que ocurre con los sistemas económicos, micro, macroeconómicos, con la economía como tal, lo que ocurre con los sistemas sociales, los sistemas culturales, los sistemas antropogénicos, combinar todo para poder tener una vigilancia basada en investigación real y poder tener herramientas de toma de decisión, de cambios en estructuras, de cambios en leyes, ¿sí? En legislación. Si no tenemos eso, cualquier enfermedad nos va a agarrar desprevenidos. Entonces, yo diría que esta es una buena oportunidad para despertar, como dijo el CDC hace muchos años. Hay que despertar y empezar a integrar lo que hacemos y tenemos personas en el país que lo pueden hacer, sumo a todos los que nos estamos viendo la cara ahorita aquí en este panel, con estas capacidades que tenemos el conocimiento, en nuestras instituciones y con los brazos que podemos tocar no solo con las instituciones sino como personas y profesionales y poder hacer ese llamado de, señores, hay que tratar de mitigar lo más que se pueda con las medidas que conocemos, como bien dice el doctor. Ah, el distanciamiento, lavado de manos, las medidas básicas, luego pensar en los proyectos ambiciosos para adelante como dice el licenciado Urbizo, secuenciemos, veamos qué pasa, logremos integración, amarrémonos como instituciones y luego ver para adelante que no sea un boom, ah, ya pasó la enfermedad, se acabó, y cada quien regresa a su casa. No, no, no. Deberíamos de construir una plataforma que se mantenga para adelante. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias de verdad a los tres panelistas. Ahorita terminamos como esta fase de preguntas que tenía yo preparadas, pero vamos a darle oportunidad a las preguntas que se han estado haciendo por parte de nuestro público. y voy a lanzar y voy a lanzar la pregunta y cualquiera que quiera contestarlo pues ahí activa su micrófono y vamos a hacerlo más interactivo. Entonces, yo les voy a ir leyendo las preguntas y me van contestando. Entonces, tenemos la pregunta de Claudia Hernández que habla acerca de como hay varias manifestaciones clínicas como dijeron que había pues neumonía o diarrea o tos o que perdemos el olfato. Esto, ¿ustedes consideran que podría ser porque está mutando el virus y que por eso por la mutación son síntomas diferentes? No, esto es, bueno, Sergio, básicamente las presentaciones clínicas de las enfermedades son variables. Entonces, como le digo, al inicio de la pandemia nadie se había percatado que muchos de los pacientes que estaban enfermos tenían anosmia, o sea, se les había del olfato y probablemente sea porque el lugar inicial de ataque primario al cuerpo es la parte nasofaringia. Ahí están los bulbos olfatorios, recuérdense, entonces se ven afectados por la actividad viral y ahí es donde se empieza a notar de que pues se pierde la calidad del olfato y de ahí pues ya viene el lugar donde al virus después de estar en la nasofaringia el lugar donde le fascina atacar son los receptores AC2 a nivel pulmonar a nivel del macrófago a nivel del alveolo pues allí es donde llega y ataca realmente con más agresividad. Ahora estamos viendo que también se están presentando manifestaciones muy parecidas a síndrome de Kawasaki ¿verdad? A nivel de piel en niños que los niños recuerden que había sido un grupo que había estado un poquito alejado de la pandemia puesto que no había muchos casos y así hemos estado aprendiendo conforme han ido pasando los meses de las manifestaciones clínicas de la enfermedad esto es básicamente pura acción viral. Muchísimas gracias nos queda claro no sé si alguno de los panelistas quisiera agregar Sí yo quisiera agregar solo que exactamente hoy estuve leyendo sobre esto de que realmente el virus muta por cuestiones naturales ¿verdad? O sea la dinámica del virus es mutar y lo que estaba entendiendo es de que no es que existan cepas distintas del virus sino que realmente son mutaciones que se han ido agregando pero no son tan digamos consistentes como para poderlo clasificar como una nueva cepa para poder decir que por las mutaciones hayan otras manifestaciones clínicas me atrevería a decir ¿verdad? O sea no llegamos a tener otra variante sino que es la misma con un par de mutaciones que se van sumando ¿verdad? Que sí son constantes pero no llegan a ser suficientes para clasificarla como otro coronavirus ¿verdad? Muchísimas gracias Tal vez habría perdón tal vez habría ampliar básicamente lo que se han determinado ahorita han sido dos variedades del SARS-CoV entonces que las han las han clasificado como la variedad SARS-CoV H y la L pero básicamente es a nivel de lo que es ventilación mecánica como los intensivistas y los neumolos han logrado hacer su clasificación porque algunas variedades por ejemplo la H porque es hay mucha resistencia a nivel de alveolo para ventilación mecánica y otros que necesitan bajos lupos de ventilación mecánica entonces así es como ellos dicen aquí hay dos cepas que están infectando son diferentes uno probablemente el paciente que está aquí con ventilación mecánica necesita altas resistencias porque está muy apretado pero el que está a la par utiliza menos resistencia y está bajo entonces los dos llegan a enfermedad grave pero el manejo es totalmente diferente y así es como han logrado diferenciar las dos cepas que se están presentando hoy por hoy excelente muchísimas gracias y cabal creo que está relacionado con la pregunta que hace Rómulo Ramírez y él habla acerca de por qué hay personas o población en riesgo por qué las personas hipertensas diabéticas o tienen enfermedades subyacentes son población en riesgo bueno voy a contestar yo lo que pasa es como les dije los receptores AC2 son receptores de renina angiotensina y este sistema de renina angiotensina modula lo que es la hipertensión arterial entonces lo que se ha visto es que los que tienen mayor número de receptores como que la espica del virus tiene más donde irse a anclar entonces hay más receptores libres y por eso es que este grupo poblacional de los hipertensos pareciera ser un grupo más en riesgo usted revisa las guías de la sociedad española o sea alemana usted dice ellos sacan comunicación donde dice el hipertenso realmente no hay una evidencia sólida que haga que ya no utilicemos los inhibidores AC2 para como tratamiento antihipertensivo o sea como le digo los estudios van caminando día a día pero si se ha tratado de hacer cierta asociación con este grupo de pacientes por ese tipo de que hay más receptores libres y el virus tiene más donde se anclar excelente muchísimas gracias doctor y de allí esta creo que es otra pregunta que va para usted porque habla acerca de cuál es la evidencia de pacientes reumáticos que están bajo tratamiento de glucocorticoides metotexato u otros medicamentos antirreumáticos entonces ¿los podría afectar más a ellos? Fíjese que básicamente recuérdese que parte ahorita entre las entre las fisiología de la patología viral hacia el humano hay varias cosas que se han visto primero la más fuerte la tormenta de citoquinas que fue la o sea como decía el doctor David cuando tú tienes un virus pues el cuerpo reacciona en fiebre pero la fiebre es una respuesta a liberación de mediadores químicos serotonina heparina interdeuquina y todo entonces todo macrófagos polimófagos nucleares linfolitos CTS de 8 es una avalancha que hay de defensas que se van sobre el virus para tratar de destruirlo a esto se le ha llamado la tormenta de citoquinas o sea este acúmulo nuestro de defensas enfocadas en un solo objetivo de destruir el virus hace que tenga esta gravedad otros estudios han dicho de que han coagulopatías que hacen un síndrome con los intrascorder diseminado con consumo de fibonofia y en fibrina y empieza a verse ya el desgaste a nivel pulmonar y eso es lo que te está matando o sea realmente esas son las dos teorías más fuertes que hay en lo que es la fisiopatología del virus para agredir al humano cuando usted usa algún medicamento reumatológico Si lo damos cuenta ahora, cada vez los esteroides van ganando terreno en el tratamiento de estos pacientes más graves. Incluso ahora te dice el paciente que está en un estado moderado, que va a llegar a ventilación mecánica, le dejas ir los esteroides. Entonces, no tan altas, pero sí le dejas ir esteroides para tratar de bajar esa inmunidad, esa tormenta, esa toxina. Los pacientes reumatológicos, afortunadamente, tienen muchas drogas que les disminuyen esa respuesta inmunológica del cuerpo. Pero recuérdense que el virus per se también da un daño. Entonces, si usted no tiene un mecanismo de defensa, pasa lo que está pasando con los ancianos. No se pueden defender adecuadamente contra el virus y no pueden contrarrestarlo y no pueden hacer anticuerpos que a la larga les van a dar el beneficio de curarse y estar inmunes. Entonces, ahí estriba el riesgo de los pacientes oncológicos y reumatológicos, que ya tienen muchos años de usar terapia inmunosupresiva, porque también la inmunosupresión, cuando no se controla adecuadamente, te mata, igual que cualquier otro. Muchísimas gracias, sí queda claro. De allí tengo otra consulta de Fernando Díaz y habla acerca si nuestras mascotas, que yo creo que esto va a ser más para David, perros o gatos, ¿también son afectados por el virus porque también cuentan con los mismos receptores humanos donde entra el virus? Sí, digamos, en senso estricto no son receptores humanos, son receptores mamíferos en general y digamos que la fisiología, por lo menos a nivel de, por ejemplo, las enzimas convertidoras de geotensina, la 1 y la 2, lo que estaba mencionando el doctor, eso existe en la mayor parte de las especies mamíferas. Hay algunas variaciones en la cascada, pero exactamente el proceso que explicó tan nítidamente el doctor González hace un segundo ocurre en la mayor parte de las especies mamíferas. Y de hecho, en eso se basa el principio de que el virus puede infectar a las especies mamíferas. Entonces, sí, lo tiene. Muchísimas gracias. Y de allí, ¿cuáles consideran ustedes? Eso sí va, bueno, para los tres, los que quieran participar, ¿cuáles son las medidas que tendría que tener un paciente en este momento que da síntomas positivos? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que ir al hospital o se debe quedar en casa? ¿O cómo podemos apoyar para que no se sature el sistema de salud? Bueno, mire pues, hoy en día la dinámica que hoy he observado que ha tomado el gobierno es tratar de contener a todos los casos aunque estés asintomático. O sea, en el entendido de que tú sales positiva, pero estás asintomática, pero eres altamente infecciosa, mejor te aísle a un hospital para que pase la enfermedad y no contagies a otro. Eso es lo que se ha estado haciendo. Pero ya nos damos cuenta, como les decía al inicio de la práctica, el hospital del parque, el hospital ya no haya colapsado, ya están saturados, ya no cabe un alma ahí. Y ustedes en el parque me imagino que un 70, 60, 70% de los casos probablemente sean asintomáticos. Pero la idea del gobierno es tener los contenidos. La pregunta aquí es, ¿vamos a tener capacidad instalada para contener a todos si la población no nos ayuda? Con las medidas de aislamiento, quédate en casa, si no tienes que salir, no salgas. Porque, miren, de veras, yo paso para San Juan de Dios en las tardes, atravieso la sexta avenida ahí por la 12 calle y a veces usted ve mundos de gente en la sexta avenida. Los negocios, algunos, ¿qué otros? Abiertos, pero la mayoría cerrados. Pero la gente sigue en las calles y probablemente sin hacer nada. Entonces, estas personas son las que no nos ayudan y creo que van a hacer colapsar el sistema si no nos ayudan. Entonces, aquí es un llamado a la población de que hagamos la contención uno por uno, suman y suman y suman y suman y suman. Y así vamos a lograr pasar este pico que nos tiene ahorita realmente un poquito, yo creo que un poquito afligidos. No estamos ahogados, pero sí afligidos. Entonces, yo creo que ahí estriba la cosa. Muchísimas gracias por contestar la pregunta. De allí tenemos más preguntas. En general tenemos una pregunta de Carmen Lorena Ordóñez y Juan García Amaya, que habla acerca de, que si pueden contestar esto, es acerca de cuánto piensan ustedes que se va a volver a incorporar la sociedad, a tener esa actividad, entre comillas, como normales y volver a nuestros trabajos y ya no tener distanciamiento. ¿Qué piensan ustedes si pueden opinar del tema? Bueno, tal vez, brevemente voy a contestar. Tal vez creo que depende de qué tipo de trabajo sea, ¿verdad? Eso depende mucho. Pero en la medida de lo posible que las personas puedan siempre migrar a un tipo de trabajo online, pues sería lo ideal, ¿verdad? Y en cuanto al tiempo, eso sí va a estar difícil de calcular, pero sí se están pronosticando, digamos, que todo el año, digamos que estemos afectados directamente con esto, ya que el otro año se empieza a normalizar. Obviamente, como hemos estado viendo, la gente está saliendo a trabajar con las medidas de precaución y demás, pero en general las personas que puedan y que las empresas que puedan seguir trabajando de forma online sería preferible para evitar más contagios. Y como dijo el doctor, de personas asintomáticas que todavía no sabemos que andan por ahí caminando y que sigan esparciendo el virus sin querer, ¿verdad? Tal vez complementando un poco lo que dice el licenciado Urbiso y relacionado a lo que ha estado hablando el doctor González, yo creo que deberíamos de tener bien claras dos cosas. Número uno, cuando existe una emergencia de enfermedad como esta, una enfermedad emergente, las primeras fases siempre son así. No existe, es una epidemia, luego se vuelve pandemia, nunca existe en la población. Se va a llevar a los susceptibles que estén en riesgo o que permitan y luego la enfermedad empieza a circular de forma más contenida, luego aparecen las vacunas, luego aparecen otros sistemas de contención y luego la enfermedad se queda como endémica. Pensemos el caso más reciente de H1N1, nos pasó exactamente lo mismo y hoy tenemos casos, el doctor lo sabe perfectamente bien, todos lo sabemos, pero el doctor más, tenemos casos de H1N1 en la población de hoy. Eso mismo va a ocurrir con esto. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tomar? Depende mucho de, número uno, exactamente cómo lo manejemos como sociedad. Número dos, ¿qué capacidad tiene la sociedad justamente de mantenerse en estos sistemas de teletrabajo? Luego, ¿cuánto aguante la economía? ¿Cuánto tiempo logremos para que la vacuna exista, sea eficaz, eficiente, y que esté disponible para nuestros medios? Porque no va a estar al principio para nosotros. Pero yo diría que hay que hacerse a la idea de que la normalidad que conocemos de la vida de marzo para atrás ya no va a existir. Ya no va a existir como tal. Vamos a cambiar. Esto es un cambio. Esto es un punto de inflexión que nos va a cambiar. Eso es mi opinión. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, cuéntenos, doctor. Sí, coincido con los colegas. Como decía el doctor David, yo creo que de marzo para atrás va a ser una historia previa a la enfermedad, como la tuvimos acá en el país o como la estamos viendo ahorita, y de aquí para adelante va a cambiar nuestra forma de comportamiento, todas nuestras formas de convivir. Yo creo que sí, como decía el doctor David, esto va a marcar un cambio rotundo en nuestros hábitos a nivel nacional, a nivel mundial, básicamente a nivel mundial. Muchísimas gracias. Vamos a contestar dos preguntas más por el límite de tiempo, pero acá tengo una pregunta que también creo que va dirigida para el doctor Demetrio, y es acerca de por qué hay pacientes que sí les ocasiona la muerte de la enfermedad y hay otros, ¿no? Bueno, eso básicamente, se recuerda cuando les mencioné los grupos sectarios de riesgo. Por ejemplo, usted ve que un paciente, en este caso que nosotros tenemos población joven, dice, se falleció de 38 años, es realmente joven. Pero cuando usted va y ve los pormenores del caso, pues era obeso, probablemente andaba con un síndrome metabólico que no había sido diagnosticado ya, inicios de hipertensión arterial, probablemente elevaciones de azúcar alternas, o sea, tiene que haber un factor predisponente en estos jóvenes que te hace que tu inmunidad no responda adecuadamente. Y en un 5% depende de la carga viral. Por decirle algo, los médicos que estamos atendiendo estos casos, y más los que están en contacto directo con ellos, se ha visto que la carga viral es mucho mayor a la que están expuestas, por lo tanto, pueden agarrar una enfermedad un poquito mayor, desde el punto de vista agudo, ¿verdad? Entonces, ahí creo que estriba quién es el que va a fallecer y quién no. Otra cosa muy importante es que hoy por hoy ya vemos algunas publicaciones internacionales de terapias para este tipo de enfermedad. Por ejemplo, están usando drogas antiparasitarias, que creo que el doctor David nos puede ampliar un poquito más en el uso de la ivermectina, que ha sido de uso veterinario muy frecuente, pero ahora se retoma para el tratamiento de COVID. Tenemos otro antiparasitario, la nitazoxanida, que se probó en SARS, se probó en MERS, y ahora se está viendo que puede tener cobertura para SARS-CoV-2, incluso hasta el ébola. Se ve que inhibe en el cultivo del ébola la nitazoxanida. Y así tenemos la cloroquina y la hidroxicloroquina, que eran para paludismo, que también las estamos retomando ahorita como parte del tratamiento de esta enfermedad. Entonces, pues ahí estamos. Yo creo que hay que revisar los protocolos de tratamiento y probablemente ver cuál va a ser el momento de poder dar ese tipo de tratamiento, sino esperar que llegues a una fase de terapia intensiva para tratar de dar una droga que te va a tratar de bajar la carga viral. Estas drogas que les mencioné, la idea es bajar la carga viral. Entre algunas de esas, incluso si dices que en 72 horas ya no tienes virus viable, pues ahí podría estribar parte del tratamiento, tratar de negativizar al que esté positivo para que ya no siga infectando. Y probablemente ahí vamos a empezar a ver mucho más egresos de los hospitales. Pero como te digo, yo desconozco así a detalle el protocolo de manejo, porque eso lo está haciendo el hospital de Villanueva, lo está haciendo el hospital del Parque, los hospitales San Juan y todo, tenemos nuestros propios protocolos, pero no tenemos el nacional para ver cómo están ellos interactuando. Yo sé que los que están en terapia intensiva están utilizando tulicuzumab, el anticuerpo antimonoclonal, están utilizando lopinavir y tonavir, están utilizando hidroxicloroquina, citromicina. O sea, es un cóctel de drogas que se está dando, ¿verdad? Pero hasta hoy por hoy la mortalidad parece ser altísima de que era el intensivo. Entonces, yo creo que ahí estamos. Básicamente, tratar de, por eso digo, si la mortalidad es muy independiente, decir a este sí le va a dar y a este no le va a dar. Depende de tu metabolismo, cómo responda a la enfermedad, cómo va a marcarla que seas un paciente grave o no. Muchísimas gracias por la respuesta. Nos han llegado varias preguntas, y esto es solo para aclaración, que son de muchos temas que no hemos abarcado todavía. Y le digo todavía porque tenemos organizadas muchas más pláticas. Entonces, por ejemplo, Fernando Díaz nos está preguntando acerca de la prueba de PCR para diagnóstico, nos pregunta acerca de cuáles serían las formas de diagnóstico, y eso lo vamos a ver exactamente el martes. Así que, Fernando, si tú puedes estar en el seminario del martes, ahí vamos a hablar acerca de esta forma de diagnóstico. También Samuel Eduardo Gómez nos habla acerca del tratamiento con RedenCivir, y también vamos a tener un panel acerca de ver los posibles tratamientos y lo que se ha tratado. Y también tenemos dentro del chat, bueno, también los casos que han preguntado cuándo vamos a regresar a la normalidad. También de parte de la Comisión de Ciencias Básicas van a retomar esto de modelos matemáticos y ver cómo van tratándose de hacer modelos predictivos. Así que vamos a seguir con estos temas, no los vamos a dejar sin contestar sus preguntas. Lo que tiene que ver con el tema del día de hoy, pues hemos tratado de contestar todas las preguntas. Hemos aprendido bastante, hemos quitado bastante de los mitos que estaban circulando, hemos basado en ciencia, en profesionales que saben del tema, pues ya hemos establecido como las bases para seguir con esta serie de webinars. Les agradezco de verdad mucho su tiempo por haber estado aquí con nosotros, a los panelistas, de verdad que es invaluable toda la información que nos han estado compartiendo, aclarando todas estas dudas que ha tenido no solo el público, sino de las preguntas que teníamos preparadas para ustedes. Esperamos estar en contacto y poder hacer proyectos juntos, como bien dijeron, porque necesitamos un trabajo multidisciplinario de varias carreras pues para sobrellevar esta pandemia y esta crisis. Al público en general, los invito también que al final de este webinar llenen su encuesta, porque en esa encuesta de satisfacción, pues les va a llegar un diploma. Entonces, para saber que estuvieron aquí participando y para garantizar que pusieron atención, van a llenar su encuesta de preguntas muy sencillas y van a tener su diploma. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto haber interactuado con ustedes. Manténgase a salvo, por favor. Quédense en casa. Cuídense. Gracias. Gracias por la invitación. Igual la recomendación que decía el doctor David, mantengamos la distancia, lavado de manos con el jabón y usamos la mascarilla, por favor. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.